Hola, yo soy Zeta, más conocido como C, y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de roblox totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están reglando. Después de eso, valdrán robux. El primer objeto que te traigo es este capuche de rana rosa. Luego te traigo estas gafas. Bonitas. Luego te traigo este cabello rosa de Goyo. Y por último te traigo esta valquiria negra. Para conseguir esta capuche de rana tenemos que meternos a la experiencia de AFK por un UGC. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC nos pide 305 mil puntos de AFK. Así que lo único que tienes que hacer es quedarte AFK. Pero ten mucho cuidado porque te pueden robar los puntos. Aquella persona que tenga comprado la opción, con 100 de Robux te puede robar tus puntos que tienes acumulados. Así que te recomiendo tener mucho cuidado. Ven acá a TFK. Y trata de conseguir este capuche de rana que está muy bonita. Para conseguir estas gafas de tonos geniales tenemos que meternos a la experiencia de Klein UGC Money Simulator. Una vez dentro de la experiencia, estas gafas de aquí te piden la cantidad de 10 millones de gemas. Estas gemas que están aquí arriba. Básicamente este juego lo único que tienes que hacer es recolectar monedas. Luego de recolectar monedas necesitas conseguir mascotas. Por ejemplo acá. Consigues tus mascotas. Tienes que avanzar en el mapa. Desbloquear cada lugar. Para aumentar tus gemas. Tus diamantes estos que están aquí. Lo que tienes que hacer es aumentar esto. Cada vez te pedirá más cantidad para que vayas aumentando. Pero ¿cómo lo aumentas? Esto se aumenta con Rebirths. En los Rebirths que están aquí. Cada Rebirth te va a aumentar las gemas. Así que te recomiendo hacer muchos Rebirths. Para que llegues a la cantidad que le está pidiendo. Estas son pocas copias. Pero cuesta mucho llegar. O cuesta mucho hacer los Rebirths. Este mapa no es muy grande. Solamente llega hasta un cierto lugar. Porque no hay más lugares. Este es el máximo donde se puede llegar. Así que. Si quieres conseguirlo. Ven inténtalo. Tomará tiempo. Pero las gafas quedan muy bonitas en tu avatar. Para conseguir este cabello rosa de Goyo. Tenemos que meternos a la experiencia de. UGC no se mueva. Una vez dentro de la experiencia. Este cabello rosa de Goyo. Nos pide la cantidad de 5 millones de puntos. Recuerda que los. El tiempo que te está pidiendo este. Este cabello. Lo consigues aquí. Completando este tiempo sin moverte. Ganas una victoria. Y 20 mil puntos. De tiempo. Para conseguir esta Valkiria Negra. Tenemos que meternos a la experiencia de. UGC gratis. Cazadores de Noche. Una vez dentro de la experiencia. Lo único que tienes que hacer aquí. Es jugar la partida. Ganar. Porque este objeto UGC. Nos pide 2000 puntos de monedas. Con esa cantidad. Puedes conseguirlo. Ahí puedes comprar monedas con Robux. La cantidad de 1200 con 120 Robux. 3600 con 240 Robux. Pero no vale la pena comprar este Robux. Simplemente. Lo único que tienes que hacer. Es ponerte a jugar. Estas partidas. Y ganar. Para que así ganes. Más puntos. Así que te deseo suerte. Para que vayas acumulando. Y consigas esta Valkiria. Entonces dime. Qué es lo que piensas. Qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos gratis? Para tu avatar de Roblox. Si es así. Te pido por favor. Que me rindes tu apoyo. Compartiendo. Y dejándome tu hermoso like. Que eso me ayudaría mucho. Y la familia seguirá creciendo. Bueno. Dicho esto. Yo me despido. Yo soy Z. Más conocido como Z. Y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.